¡Suscríbete! Bien, pues ya que estás informado, ya te puedes marchar por donde has venido Me gustaría entrar un momento a verla, solo un momento Eso no puede ser Los médicos han prohibido expresamente las visitas Marcelino, te lo pido por favor Será solo un momento, no quiero despertarla, entraré sin hacer ruido, solo un minuto De ninguna de las maneras vas a entrar a la habitación de Alicia Tú no pintas nada, ¿te queda claro? Pero, ni siquiera en un momento tan duro como este vas a ser capaz de ponerte en mi lugar Mira, no me quiero nada de ti Además, tú para Alicia eres un ser despreciable y nunca me perdonaría que te dejas entrar a verla Os guste o no, Alicia es mi hija y me preocupa mucho todo lo que le pueda ocurrir Tengo todo el derecho del mundo a verla Tú no tienes derecho a nada Alicia te quiere fuera de su vida Maldita, si estás siendo tan cabezota como siempre Sobre todo porque la culpa de lo que ha sucedido la tienes tú ¿Perdona? ¿Pero cómo puedes decir semejante barbaridad? Deberías haberla convencido para que no siguiese patrullando en las calles Si no hubieses hecho, nada de esto habría pasado Alicia no estaba patrullando Ni en ningún operativo El tipo que la atacó es un toxicómono con síndrome de abstinencia que se cruzó en su camino El único culpable Es el indeseable que llena de drogas Distrito Sur ¿Le conoces? Yo voy a pasar la noche junto a Alicia Porque soy el único padre que tiene Así que márchate No vuelvas a entrometerte en nuestra vida ¿Se acestió a comer? Gracias por ver el video.